Seguimos dando cobertura a la tormenta de nieve que impacta hoy a la ciudad de Nueva York. Aquí son las 9 de la mañana. Sigue cayendo nieve, aunque en el día de hoy debe de parar. Mucha gente quitando la nieve del frente de la casa, de las aceras, para evitar un accidente. Seguimos llevando las incidencias a los seguidores de nuestras redes sociales en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. Así amaneció la ciudad de Nueva York, la que nunca duerme.